Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura tan especial de las predicciones de amor, dinero y mucho más de Capricornio para este próximo año 2023. Escuchadla, si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar esta lectura tan especial Capricornio, he seleccionado 5 barajas entre el tarot y mis oráculos para saber qué es lo que va a llegar a tu vida, Superlunaris, una baraja de tarot muy moderna que me encanta, vosotros representáis el mundo y yo la he colocado, la primera de ellas, con una corona de laureles, conseguiréis éxitos y mucha fortuna. Sabremos dinero, aspectos financieros, laborales o viajes Capricornio que te estén interesando en este momento o que vayan a llegar a tu vida, aunque con todas las barajas que tengo aquí presente, siempre nos hablan de todas las áreas que nos preocupan Capricornio. Para el amor, una baraja que amo muchísimo y que está entre mis preferidas, que es la octava casa tarot. Tenemos, para empezar esta lectura, a vosotros en el arcano mayor del tarot que es el mundo, asciendo espiritualmente y yo soy rey, reina de mi propio mundo, con esta corona alzándose entre los cuatro signos que son los fijos zodiacales. Capricornio, ¿quién te ama en tu vida? ¿A quién esperas? ¿A tu alma, llama gemela? Nos va a decir todo lo que va a llegar en el amor. Esta baraja, tú estás aquí, un símbolo de ubicación Capricornio, porque este ojo al que estás mirando o te estás mirando al otro lado como un espejo, el amor de tu vida, te situará en el tiempo y en el espacio, en las estrellas y en la tierra. Una baraja donde tus guías espirituales, ancestros, ángeles y arcángeles Capricornio te darán consejos y mensajes para conseguir tus sueños y dónde estás en el mundo. Mi baraja, una declaración de amor, de mensajes directos, palabra por palabra. Capricornio, ¿qué querrías escuchar de esta persona? La verdad, ¿qué te diría en este momento si la tuvieras frente a frente? Tomando una copa en estas navidades, en una cafetería o al otro lado del teléfono, vamos a saber muy explícitamente, mi baraja es muy adivinatoria, ¿qué quisiera decirte esta persona en este momento y qué no te dijo cuando se fue o la última vez que lo viste o que hablasteis Capricornio? ¿Qué guardó dentro de sí? Y comenzaremos la lectura con nuestra baraja. Oráculo sintiendo amor. Porque hablo de una historia de amor universal, la mía y la vuestra, amigos míos, que conduce siempre al éxito si somos persistentes y creemos en nuestros sueños. Números maestros, el 1-1, el 2-2, el 3-3, el 4-4, todas las cartas del tarot se encuentran aquí. Sueños, hay portales, otras cartas que hablan del mundo más material, dinero que sé que también nos interesa. Ahora, lo que va a llegar, ¿cómo debéis afrontar vuestra vida para alcanzar, estar en unión con la persona que amáis? Si es vuestra alma, llama gemela, no solamente saber sus sentimientos, porque aunque yo os dijese que os ama mucho esta persona, ¿qué trabajos debéis de hacer internos y externos para lograr estar en unión en este momento? Es lo que nos van a decir las cartas, amigos míos. Y Capricornio, gracias a todos por estar en nuestro canal, suscribíos, activad la campanita, dejadme un like y sobre todo muchos comentarios que los adoro y me encanta responderlos siempre que puedo y los leo. Si tenéis dudas, también escribidme un comentario sobre lo que veis, cuáles son vuestras percepciones, sueños, ideales, vuestra historia de amor. Gracias, espero que hayáis pasado unas grandes navidades, se acerca la noche vieja, el año nuevo, son días de fiesta, yo también estaré con mi familia, también grabando con vosotros y me alegro de corazón que estemos aquí juntos y que empecemos este año a la vez. Estoy un poco resfriada, amigos míos, os lo digo porque voy a hacer la lectura despacio y seguramente en algún momento tenga que beber agua, espero que lo comprendáis, porque estoy grabando muchísimo, haciendo trabajos en privado y con mi familia. Y espero que vosotros también estéis con los vuestros y empezando un año lleno de sueños. Voy a hacer en una próxima lectura general y hablar del cuaderno de los sueños, con imágenes. Voy a enseñar uno para que vosotros lo veáis y lo hagamos juntos este 2023. Capricornio. Lo primero que haré, Capricornio, es sacar vuestras iniciales en el amor, Capricornio. Os cebo mucho todo el año porque gracias a vosotros puedo hacer cada lectura. Estoy muy contenta y feliz de teneros aquí. Capricornio. Capricornio. Recuerdo vuestros nombres, amigos míos, los que sois Capricornio o vuestra pareja alma gemela lo es. Capricornio. Y estas iniciales para Capricornio son estas y, amigos, ha pasado algo que tres han saltado dos olas. Tengo la U, la P, perdón, o pacto. Amigos, a través de mi intuición, pacto. Pacto de amor. Una S. T. Extraño. La U. La N. Perdón, es que se parecen, ¿veis? Está la U y la N. La J. G. Gracias. Y. Y dos. Tú y yo somos dos. Una O. Hay amor, hay un te extraño y siento un pacto. Es algo que puedo percibir a través de mi intuición. Un pacto entre vosotros hace mucho tiempo. Algunos estaréis en una dinámica de llamas gemelas. Decidme en comentarios Capricornio se coincide con vuestras iniciales, nombres, apellidos o las de vuestra persona especial. Capricornio. Un mensaje muy intenso viene esta noche de tu persona y desde tus guías espirituales. Capricornio. Y este número que voy a sacar no solo es para esta semana, sino para el 2023 o cuando veáis esta lectura. Porque no hay lectura con una fecha. Son atemporales. Las palabras tienen tiempo, amigos míos, como los libros o las películas, jamás. O las palabras de amor, o que tan intensamente han entrado en tu vida alguna vez, no tienen fecha, amigos. Cuando la escuchéis seré vuestro momento, porque tendréis los consejos que necesitáis. Y quiero que la adaptéis, por supuesto, a vuestra situación. Capricornio en el amor. Y quiero que este número os guíe. Capricornio. ¿Será este número especial para vosotros? Una fecha de cumpleaños, el día de nacimiento de uno de vuestros hijos, la fecha que veis repetidamente. Capricornio en el amor. Capricornio. Y este número. Capricornio. Y es este Capricornio. El número 7. Ha sucedido algo, Capricornio. Y sabéis que he grabado prácticamente todos los signos. Me falta Acuario y Piscis. Y quiero que cojáis un cuaderno ahora mismo. Paréis la lectura. Porque el 2023, yo os lo dije, creo que en uno de los posts o a través de los comentarios, hacen un 7. Es un número muy espiritual. Conectado con Dios, toda nuestra inteligencia, sabiduría, tiene que tener un concierto y comunión en la Tierra. Muchos de vosotros vais a empezar a realizar trabajos que no esperabais, que serán muy espirituales. Y a empezar a entender cuál es vuestro propósito de vida. El número 7 corresponde en el tarot al carro cáncer. Grandes proyectos puedan ser de vida, mudanzas, que os vayáis a otros países, que hayáis intentado enviar una solicitud para marcharos. Otros queréis regresar a vuestras casas o que vuestra persona avance con este carro, con un vehículo. Entonces, número 7. Es que estáis, Capricornio, con las estrellas de este 7. Y el próximo año es un 7. Capricornio, mirad lo que ha sucedido con vosotros. Extraordinario. De nuevo, gracias del corazón por estar aquí. A todos los que sois Capricornio o que vuestra persona lo sea o tengáis este signo tan enormemente maravilloso que a mí me encanta en vuestra carta astrológica. Voy a comenzar. Capricornio, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. El número 7 está en la sefirá de Neshad, del árbol de la vida. Me habla de victoria, de mucho reconocimiento, de alumbrar con luz, Capricornio. Este número 7 que podéis ver, el 7-7 o el 17. Capricornio en el amor, Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en este próximo año? Nuevo, 2023. Algunos tendréis este 7 como número de vida. Capricornio en el amor en este próximo año, 2023, Capricornio, Capricornio, la primera carta, no la he visto, amigos, ha saltado muy rápidamente y vamos a ver, sorpresa para todos. Reina de copas. Había algo en mí, antes de empezar a hacer las lecturas, amigos, suelo hacer una visualización de lo que va a ocurrir en cada lectura. Es algo muy natural en mí. Quizá a vosotros también os pasa cuando queréis saber algo que ocurre en el futuro. Y la reina de copas estaba en mí, porque tiene poderes psíquicos, es una vidente. Y los que estáis en este momento sentados al otro lado, como yo os imagino, también tenéis estos poderes psíquicos como ella. Números, sueños y telepatía. Iniciando vuestra tirada, un hermoso signo de agua que es cáncer. Te sueño, amor mío. Te estoy teniendo en mi cama como tú me sientes. Tú, Capricornio, estás al otro lado del mundo, en otro planeta, observando a Saturno. Y tu persona te ha tocado, rozado, susurrado, diciéndote te amo, alguna frase muy exacta que tú recuerdes y sonando en tu mente precipitadamente. Como si cayeras en un abismo de amor, Capricornio. Una persona que piensa en ti, que te ve como su reina de copas, inspiradora, creativa, muy bella y hermosa. Como una mujer que siempre está protegiendo al mundo, que podéis tener hijos, con una energía, aunque no los tengáis, siempre femenina y maternal. Estáis entre las aguas, Capricornio. Tu persona, y con esta primera carta, 127, que tenemos en nuestra baraja, la reina de copas. Creed en vuestros sueños, aquellos que hayáis tenido con vuestra persona o que os anuncian algún tipo de éxito, porque suelen ser premonitorios en las sincronicidades con tu persona, el 1-1, el 2-2 o algún número en particular. Crear aquella simbología que veis alrededor de vuestra vida, algún animal específico, un animal tótem, una piedra que os encontrasteis, una pluma, porque las casualidades no existen, sino que hay sincronicidades. Cada hecho se ata a otro para revelarnos un mensaje. Eres su reina de copas, la mujer u hombre con el que ellos quieren estar, y te ve como una mujer o marido, una persona muy fuerte y bondadosa, Capricornio, con muchísima luz, como esta reina de copas. Tenéis además algunos, los suficientes poderes, o algunos de ellos, para desarrollar un trabajo espiritual, que sea uno de trabajador de luz o al servicio de otros, colaborando en organizaciones, pueden ser iglesias de tipo religioso o de terapeuta, sanando. Sois conciliadores y siempre en vuestra familia, quiero que luego me lo digáis en comentarios, sois la pieza central donde todos se reúnen. Capricornio, esta persona te ve así y quiere estar contigo, te está tocando, su energía siempre está a tu alrededor, cada vez que sales a la calle, que caminas, que te vas a dormir, sus sueños están presentes. Y tú te despiertas, Capricornio, sintiendo su energía y pensando, esto es real, me acabo de suceder. ¿Has buscado alguna vez en Google Información o en YouTube alguna lectura que diga, es cierto, hay telepatía, esta persona me puede estar tocando? Esto es cierto, amigos. Esto se llama una conexión mental y muy espiritual entre dos personas que tienen un vínculo muy fuerte, Capricornio. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? Capricornio, estas dos cartas, veamos. Separación, dolor, noche sin poder dormir, nueve espadas. Tengo a Géminis y voy a darle la vuelta a esta carta porque quiero saber que hay más, un emperador. Así está tu persona por la noche, Capricornio. Terror en las noches, podría decir, porque tengo una reina de copas, como vosotros, que sentís a vuestra persona, que queréis estar juntos y alguien que ha sufrido mucho con esta separación. Géminis, no puedo dejar de pensar en ti, veo todo a mi alrededor negro. Alguna vez vosotros, como puede ser una lectura espejo, os sentisteis con estos cristales rotos, todo hundido dentro de vuestra propia habitación, la cama, no podíais dormir, vuestra persona tampoco. Os habéis estado comunicando los dos muy mentalmente y espiritualmente. Esto solamente es una ilusión, el nueve de espadas. A pesar de que ambos habéis podido tener pesadillas y estar incesantemente pensando en el uno o en el otro. Hay una situación de obsesión y de estar siempre conectados, tú y él, a través de la noche y de las sincronicidades. Aunque no te pueda ver, no hablemos los dos, tú estás en mí. Siempre estáis ayudando como la reina de copas, esta persona, porque al lado del nueve de espadas tengo un emperador, Aries, que está tomando medidas para no jugar contigo, sino para tener una estrategia muy clara y llegar a ti. Una persona que sí sufre, Capricornio, y que tú también te puedes sentir como esta mujer, la reina de copas, sintiendo ese abismo, pero esta vez no es el abismo del amor, sino que te has encontrado muy perdida para estar con él, que destrozó tu vida y él también la destrozó a la misma vez. Géminis, en el nueve de espadas. Las estrellas y otros planetas, como en la reina de copas, están en el nueve de espadas porque hay una colcha, quiero que la veáis, que la busquéis en internet. Una colcha con flores. Otros planetas, todos, los del sistema solar y todos los signos zodiacales, porque nunca habéis estado separados, ni mentalmente, ni tampoco como almas. Reina de copa. Géminis, nueve de espadas. Estrategia con este emperador. Quiero volver contigo. Estar como tu gran hombre o gran mujer. Una persona poderosa que se siente segura de sí misma y que echa mucho de menos a su reina de copas. Él o ella tiene la energía más masculina con este emperador. Alguien que sí es capaz de tener equilibrio en su vida, en lo material que le encanta trabajar, ganar mucho más, hasta ganar partidas con otros. Puede que le gusten los juegos de mesa o algunos en particular, algunos serán videojuegos. Una persona muy astuta y decidida, que siempre que viene Capricornio quiere ganar. Tu emperador está muy cerca con la reina de copas. Una energía masculina y otra femenina. Emperador, Aries, una persona que puede haberse casado, separado, que tenga un hijo, dos, niños pequeños o nietos. Está buscándote a través de esta separación de la noche, donde encuentra su oscuridad. Tiene que ser muy fuerte tu persona, Capricornio. Tiene que luchar contra él mismo y hay otros alrededor, Capricornio. Como el emperador tiene tantas responsabilidades y personas a su cargo, puede que no lo tenga todo tan fácil, sin embargo, quiere ganar. Y cáncer voy a colocarlo en esta reina de copas. Capricornio. Capricornio en el amor. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En este próximo 2023, Capricornio, Capricornio. Mucho amor entre vosotros dos, porque el emperador está en la sefira del árbol de la vida, en Chesed, que simboliza el amor. En el pilar de la compasión y del perdón. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En este próximo año, 2023, a Capricornio. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En este próximo año, 2023, Capricornio. Y esta carta, y amigos, voy a darle la vuelta a la baraja. Vamos a ver qué cartas tenemos, porque la base de la baraja, tierra, hace pentáculos como vosotros, heridas y luna de miel. Mira todo lo que llega. Y voy a levantar estas y sabremos qué más, Capricornio. Rey de bastos. Tú, como mi reina de copas, me has hecho sentir, disfrutar de la vida. A ti quiero abrazarte. Poder estar en otros países, soy un aventurero, un gran rey de bastos. Leo, el sol, muy fuerte y energéticamente tu persona, que te siente a través de la mente, su chacra del tercer ojo, con su gran intuición, muy apasionado y que sostiene su falo, porque tiene intenciones muy sensuales contigo. O ya has estado, Capricornio, con esta persona como pareja, has tenido intimidad, has sido otro país, él puede ser que venga hacia ti, que sea extranjero. O vas a encontrarte con él, muy dispuesto, una persona que siempre ha estado pensando en su pasado, que se ve muy joven, grande como es emperador, todavía fuerte, y que siempre renace con las salamandras, que es su signo de victoria. Y el símbolo de los bastos. Leo presente y echando de menos a su reina. Habéis disfrutado mucho, habéis pensado o visualizado estas imágenes juntos, vosotros dos, en luna de miel o como pareja muy unida, con risas. Una persona que puede ser muy divertida, contando alguna serie de anécdotas que le encanta relatar sobre otros y con muchas experiencias, Capricornio. Rey de bastos, que es Leo sociable, una persona a la que le gusta mucho salir. Siento mucho el influjo que puede ser padre de familia, haya estado o que tenga hijos con vosotros. El carro, Capricornio. A veces las cosas no son casualidades, son sincronicidades. Número 7. 2023, 7. La reina de copas, expansión, el carro, cáncer, luna de miel. Mirad que es que Capricornio, heridas. Una persona que sí ha podido sufrir. Y siento, en cuanto he visto la carta del emperador, que tu persona ha podido sufrir por alguien más. No solamente un trauma que sea de la infancia o adolescencia, sino algún tipo de ruptura sentimental, Capricornio. Algo que tú no le has hecho, sino que esta persona lo lleva como una especie de equipaje y no ha podido librarse de ello todavía. Y cuando estuvo contigo o lo está, está recordándolo, le pesa sobre él. Ayudad a esta persona. Cuando hacemos meditaciones o visualizamos lo que deseamos o imaginamos que nuestra persona está bien recuperada, aunque pueda tener, por supuesto, una ayuda médica o de terapia, tu persona se puede sentir mucho mejor porque él lo lleva consigo mismo y es una persona que también se oculta alguna vez como ese rey de bastos o el carro que son espirituales. En el fondo no son tan viscerales como pueda aparentar, sino que están las estrellas presentes y quiere esconder sus enormes pensamientos o traumas como que no quisiera que tú sufrieses más por ello. Capricornio, en la carta de heridas. Soy la tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Yo, desde mi más profundo interior, tengo todas las semillas para que broten, hojas, frutos y árboles muy fuertes y que yo arrancaré todos ellos, que soy el rey de bastos para sostenerlos entre mis manos. Convéncete, amor mío, que es tu intuición la que recibe tus mensajes telepáticos, los que yo te digo tantas veces que te amo y que quiero ofrecerte el mundo con la carta de las de pentáculos, el mundo, nuestro hogar, nuestros viajes, el placer de estar compartiendo la alegría con nuestros amigos. Tengamos hijos con unas de pentáculos, comprémonos una casa, voy a ir a tu país o que tú vengas al mío. Porque el mundo no tiene sentido sin que nosotros compartamos los bienes materiales, el dinero o un coche, ¿de qué nos serviría si siempre estamos solos o con heridas o en separación? Es para compartir y sembrar mucho más. Vengo a darte un compromiso muy serio y a entregarte mi alma. Haz de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Quiero estar como esta pareja, como la carta de empatía, el rey de bastos, luna de miel. Ojalá te besase ahora mismo. Soy romántico, rey de bastos y el emperador, aunque me puedan ver muy fuerte, que a veces con un semblante frío tu persona y tan racional, Capricornio, porque tú conoces a esta persona o la que va a entrar en tu vida. Quiero protegerte y estrecharte desde la cintura y besarte cálidamente. Que preparemos viajes hacia otros países extranjeros, que tú y yo podamos tener un hogar, porque toda pareja quiere tener una casa juntos. Tú, no solamente ladrillo a ladrillo, sino tú eres mi hogar a quien ando buscando y sintiendo como a mi reina de copas hace tanto tiempo. Luna de miel, viajes y grandes cambios con estas cartas y el carro cáncer. Esta es vuestra mayor señal. Las dos cartas que yo os diría que son más fuertes entre vosotros son sincronicidad de reina de copas y el carro cáncer. Soy tu número siete, tu carro espacial, tu vehículo desde las estrellas, mi preciosa bailarina, mi reina de copas, que siempre has estado entre los planetas, entre Saturno, entre Mercurio, Urano, Plutón, Venus, y que puedes sentirme, que siempre alzas tus brazos para poder abrazarme y que cada vez que voy hacia ti y que estoy dentro de tu propia casa nunca me rechazas. Voy a llegar hasta aquí, correr, si son kilómetros, si estoy en otro país, avanzar directamente hacia mi reina de las estrellas. El carro, expansión, una persona audaz, muy atrevida, que sí oculta secretos con la carta de heridas, Capricornio, y quiero que entiendas que todos podemos tener algún tipo de trauma, algunos muy subconsciente, otros estamos en luchas, siempre, porque puede haber personas o alguien que nos esté retando. Estos son cosas muy pequeñas, insignificantes de la vida que siempre podemos superar. Y tu persona lo hará con la carta del carro. Aquí, como podéis ver, hay dos mujeres muy celestiales. Todos los signos de los planetas están aquí a modo de constelación, brillando. ¿Veis? Es como si hubiera una figura, hasta aquí me he fijado ahora, que fuese con un perro o con un vehículo. Amigos, quiero que luego lo paréis y lo miréis. Avanzo hacia ti. Es el primer presentimiento que he tenido. Una persona que está lejos, Capricornio, y que va a llegar. Va a llegar con el carro y este número siete. Estos grandes cambios y sobre todo, como os he dicho, tan espirituales para vosotros con la carta del carro. Siempre estáis protegidos por alguien. Guías, Capricornio, no estáis tan solos como pensáis. Y voy a sacar mi baraja de mensajes y vamos a saber qué más quiere decir de esta persona, Capricornio. Número siete divino, que como veis, es para vosotros. ¿Qué quiere decirle esta persona, Capricornio? ¿Qué sueña? Capricornio, ¿qué sueña esta persona? ¿Y qué quiere decirle que no te dijo, Capricornio? ¿Qué quiere decirle esta persona, Capricornio? Capricornio, divino masculino, ya lo sentía con el emperador y el rey de bastos. Una persona muy jovial que quiere vivir durante muchísimo tiempo, estrujar la vida, secretos, destino, la carta del juicio final, Scorpio, Plutón, es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros, pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Siempre hay arrepentimiento cuando no hablamos de nuestros sentimientos. Secretos. Cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Habéis hablado con esta persona recientemente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Hay algo que está obstruyendo en la vida de esta persona sus sentimientos, no porque no te quiera. Divino masculino, como un emperador, si piensas que me he olvidado de ti estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia intentando despertar de esta tercera dimensión el carro porque yo no estoy aquí contigo amor mío estoy en todo el universo. Debe entender tu persona quién es en el mundo no solamente una persona material sino un alma llama gemela es lo que somos almas. Universo hace pentáculos tengo aquí a Tauro, Virgo y a Capricornio yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Maravilloso amigos una persona que sí está a tu alrededor Capricornio y que viene con esas intenciones del divino masculino. Voy a sacar esta baraja y vamos a saber Capricornio un consejo más puede ser que nos digan tus guías algo de amor aunque esta baraja no es especialmente amorosa solamente hay dos cartas de parejas Capricornio ¿cuál es el consejo para Capricornio de sus guías ángeles y ancestros arcángeles en este próximo 2023? y voy a extender esta baraja y a preguntar ¿cuál es el consejo que os dan Capricornio? ¿qué debéis de hacer en vuestra vida? puede ser laboral amorosa o dónde estáis en el mundo Capricornio Capricornio y voy a sacar esta carta la casa de la infancia habéis jugado y tengo aquí a la rueda de la fortuna una noria hay niños vuestras etapas felices en la vida Capricornio con vuestros papás abuelos en la base de la baraja esta carta aquí hay un baño a la luz de la luna pronto amigos cuando empecemos el año será luna llena y vosotros vais a hacer este ritual os prometo que funciona cuando sea luna llena vais a encender una vela que sea blanca y decidle a vuestros guías espirituales gracias por esto que tengo por la unión con mi pareja o por tener dinero la dejaréis a la luz de la luna y os daréis un baño porque cada vez que hacemos esto estamos teniendo toda la energía de la luna algunos tendréis espacio exterior o estaréis de viaje o hayáis cogido un puente entonces hacedlo porque este descanso va a traeros mucha relajación y recuperación vas a ver Capricornio que ante ti aunque estés en reposo o en tu propia cama o dándote un baño en un spa o en tu propia bañera el mundo sigue creciendo con la verdad de las montañas infinitas pegadas a esta luna y con muchas flores y con muchas flores alrededor haced viajes si es posible Capricornio lo estáis deseando algunos quisierais escapar con esta carta más lejos de vuestra casa un pequeño viaje que sea un fin de semana sería bueno para vosotros Capricornio casa de la infancia las memorias de cuando erais muy pequeñitos cuando teníais mucha energía idealismo es vuestra casa Capricornio quiero que mentalmente os pongáis ahora y visualicéis cuando erais pequeños como este niño o si tenéis vosotros hijos como erais y en qué soñabais qué hacíais con vuestros papás qué juguetes teníais cuáles eran esos sueños tan concretos que esperabas realizar tanto sea en tu trabajo conseguir una pareja crecer Capricornio aquí tengo una noria que enseguida que la he visto he pensado el destino las estrellas como la rueda de la fortuna están presentes alrededor de este niño pequeño cumpliendo sueños y a veces tenemos altibajos pero luego volvemos a recuperarnos y a estar arriba frente a las estrellas hay una jirafa un cocodrilo un elefante siento que vosotros tenéis que estar muy cerca de la naturaleza que sería bueno tener un descanso salir alrededor recuperar vuestros orígenes recordad entonces lo que hacíais cuando erais pequeños porque esos sueños un día a todos nos ha pasado que decidimos que no podían llegar hacia adelante detuvimos en algún instante nuestras memorias de la infancia y no Capricornio todo es posible dejad que vuestro idealismo vuestro niño interior os contagie en esta etapa y este 2023 para hacer lo posible estas memorias tan bonitas que me encantan los niños y los animales y viajes al exterior algunos vivís cerca de la naturaleza podéis ver como esta chica un paraje valles montañas otros estéis deseando escapar ver animales iros a un safari una luna de miel al extranjero con vuestra persona y revivir instantes muy felices Capricornio voy a sacar esta baraja y voy a saber algo más porque voy a preguntar en el amor que más nos pueden decir nuestros guías espirituales que le depara Capricornio en el amor en este próximo año 2023 o como se siente tu persona que quisiera decirte Capricornio 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 que le depara a Capricornio en el amor en este próximo año 2023 y voy a extender y sacar una carta Capricornio Capricornio salidas y aventuras estáis deseándolo cruzar el mundo como sois vosotros en la carta del mundo el mundo rodea Capricornio si tenéis una relación con una persona que es del extranjero con estas cartas vais a tener viajes vais a cruzar todas las fronteras no os importa vosotros que haya separación como esa carta del nueve de espadas o que haya un cierto aspecto que no seamos todos iguales por supuesto queréis romper traspasar esas diferencias que nos imponen muchas veces en el mundo físico sean culturales o de estatus o de edad y vosotros queréis batir esa trinchera amigos es lo que estoy percibiendo como intuición Capricornio en el amor y esta carta Capricornio va a ser esta Capricornio ha habido mucho llanto entre vosotros dos porque tengo el cinco de copas Marte en escorpio Capricornio en el amor teníamos el nueve de espadas una persona que te ha llorado y que tú también has llorado alguien Capricornio puede estar en la vida de esta persona y con no buenas intenciones con el siete de espadas sentía con la carta del emperador y heridas que alguien Capricornio mirad lo que sucede tengo el seis el seis de copas una carta hermosísima los amantes como veis las cartas setenta y ocho tan diferentes y las respuestas están siempre por sincronicidades amigos seis de copas cinco de copas el siete de espadas si siento que hay una persona o más de su círculo más cercano Capricornio de esta persona siete de espadas luna en acuario me escondo soy un rival puede ser una tercera persona que con el nueve de espadas conjuntamente Capricornio tu persona te engañase pero en esta baraja sobre todo cuando yo vi esta carta del siete de espadas es una persona ambiciosa que no teme en robar nada a otros que tienen está envidiendo a tu persona porque hay un ojo y se le ciega con muchos dólares amigos alguien que quiere sacar partido de tu persona extraerle dinero o timarle causarle alguna estafa que le esté causando daño con la carta de heridas que sea de su pasado puede ser una expareja o un familiar es alguien muy cercano que le ronda Capricornio hay esta energía y como siempre os digo hay que deshacernos de ella en el buen sentido no permitir que nadie pueda cruzar nuestras barreras ni aprovecharse de nosotros hay cerca esta persona vosotros quizá la conozcáis Capricornio siete de espadas si vuestra persona os engañó también hay disculpas pero esa energía como os digo es más de alguien que quiere tener lo que tú Capricornio o tu persona tenéis quiero estoy viéndote veo el dinero que tienes veo el trabajo que tienes lo feliz que eres y no soporto que tú estés bien esa es la energía del siete de espadas en esta baraja y quiero quedarme con todo y tú vacío como en un cinco de copas dolor lágrimas pesar derrumbe en algún momento en vuestra relación o crisis o abandono nueve de espadas también hay culpa de vuestra persona en algunos casos sí que puedo hablar de infidelidad o que se fuese con una relación más superficial Capricornio y ha estado muy triste te ha imaginado te ha visto como esta mujer desde la cama como la reina de copas mirad qué sucede con las cartas una mujer que está sentada en su cama lleva un camisón otra que lleva otro camisón y esta está aquí también en su propia cama en la carta original tres mujeres que sí han sufrido mucho y que tu persona a través de su nivel intuitivo y telepático también ha podido sentir tu dolor mucha noche oscura con este cinco de copas amigos dolor y llanto que vosotros también habéis tenido con muchas dudas e incertidumbre de qué iba a pasar en vuestra relación cinco copas quedan todavía mucho amor levantado este amor no se perdió jamás y va a volver a brotar con todo el rojo de Marte en escorpio cinco de copas escorpio y estas dos cartas maravillosas amigos no sé cuál expresar cuál amo más siento que el seis de copas porque el seis de copas representa para todos las vidas pasadas seis de copas sol en escorpio Géminis número seis arcano mayor los enamorados yo amor te veo a lo largo de este espejo donde estamos tú y yo en una gran cúspide de toda la bóveda celestial tras las nubes y los cielos tú y yo estamos conectándonos gracias a nuestro poder mental y los sueños donde cada noche antes de irme a dormir y me miro al espejo te encuentro allí mismo te deseo con ardor porque soy tu alma tu llama gemela en esta carta de los amantes con tanto riesgo y pasión que quiero vivir y compartir contigo tú eres mi seis de copas mi niña de la infancia mi niño que ya estuviste conmigo hace mucho tiempo en otras vidas pasadas y albergo contigo todos los sueños y recuerdos que tú nunca podrías siquiera imaginar que los tengo tantos cuadernos anotaciones palabras que no tienen tiempo fotografías entre tú y yo con nuestros familiares nuestros padres los niños que fuimos en todas nuestras vidas y albergo dentro de mí en el subconsciente este cajón infinito lleno de recuerdos y de amor por nosotros gracias por estar en mi vida por haber regresado yo también contigo por ser mi alma llama gemela por participar de mi vida el subconsciente de los sueños de los océanos infinitos que se encuentran en la tierra amor tú eres todo para mí seis de copas brillo brillo eternamente desde el fondo de los océanos hasta la más alta de las estrellas o planetas que haya en este universo seis de copas y los enamorados dos cartas juntas bellísimas con reconciliación bodas parejas muy sólidas cuentos de hadas nostalgias infinitas entre esta persona y tú Capricornio va a regresar a tu vida si es que no está contigo si no quiero que sepas que sí es el amor de tu vida solo aunque estuviera esta carta aquí el seis de copas y como hay dos seis vosotros lo veis y una persona que te está mirando y espiando a tu alrededor es Capricornio vais a tomar una decisión hay algo que debáis de dejar en este momento que sea demasiado nocivo para vosotros o adictivo que tengáis que renunciar cambiar de un trabajo que empezar a hacer planes y a organizaros porque el seis siempre requiere un sacrificio y a veces no es más que nuestro ego y es difícil dejarlo atrás perdonar a las personas empezar una nueva vida seguir amándolas todo el tiempo incondicionalmente sé que lo que estoy diciendo muchas personas podrían tildar mi concepto del amor como que es inexistente amigos el amor de las almas no tiene condiciones nosotros como seres humanos las ponemos porque quiero que sí os amen con respeto con verdad y teniendo una relación sana con fidelidad y con compromiso pero tu alma Capricornio amará como este seis de copas o los enamorados donde está el arcángel San Rafael bendiciendo todas las uniones amorosas y matrimonios una persona que para ti es muy importante Capricornio y va a estar en tu vida para siempre os vais a reencontrar otros a encontrar el amor de vuestra vida esta enorme caja o baúl lleno de recuerdos que están en ti que algún día Capricornio quisiste recordar o lo hiciste con un sueño o vidas pasadas yo hablo mucho más atrás en el tiempo no solo en esta vida cuando eras pequeño recuérdalo Capricornio porque se repetía la imagen de ese niño jugando y vosotros tenéis algo que creísteis perder hace tiempo recuperad los sueños y vuestro baúl que está dentro del océano Capricornio sí que te ama mucho esta persona Géminis y tengo a Scorpio y te miro y te miro en las noches en los cielos cuando están despejados cuando está lloviendo eres mi cristal en el mundo mi espejo que está en mi habitación o en mi baño o en las salitas o en los pasillos cuando salgo a la calle también te espío una persona que puede estar cerca en algunos lados caminando te encuentra y te ve otros a través de internet seis iba a deciros antes Capricornio que cada vez que inicio mi lectura invoco a tres arcángeles arcángel San Miguel San Rafael y Gabriel para que todos nos den acompañamiento y luz y están aquí presentes y muy hermoso el arcángel San Rafael y este seis de copas porque si llega para vosotros lo que queríais confiad tanto en vuestros sueños en esa imagen particular de ese niño o niña que fuisteis una vez porque si existe este amor si existe ser incondicional y encontrar y vivir nuestros sueños Capricornio una lectura con mucho amor profunda y voy a preguntar algo material Capricornio viajes deseos también los veo con estas cartas los enamorados mucha pasión entre los dos deseos que están muy ocultos ganas de también tocaros como es la carta de los enamorados de sentir esa pasión fuegosa de recorrer todo vuestro cuerpo y el alma Capricornio que le depara a Capricornio en lo económico laboral Capricornio y estas dos cartas han saltado amigos míos vuelve a repetirse la idea del amor Capricornio se repiten las mismas cartas habéis estado bloqueados o algunas situaciones os han desesperanzado con el 4 de espadas y el 6 de copas tengo mucho amor de nuevo en las tiradas y espiritualidad son las mismas cartas comenzamos con el número 7 y el 7 que se repetía en expansión en el carro y vuelve a salir esta mujer que aunque está en silla de ruedas es el 7 va por todas y consigue sus propósitos materiales o sean de amor Capricornio aquí hay mucho que decir agotamiento cansancio ganas de dejarlo todo de rendiros pudo haber sido o que hayáis tenido algún agotamiento mental bloqueos físico y os haya afectado y no sea una enfermedad otro será algo que podáis tener cierta discapacidad a mí no me gusta hablar de ello sino que somos diversos y hayáis querido descansar mucho con este 4 de espadas vais a curar vuestras heridas a recobrar lo que sois desde la infancia y a levantaros con esta vidriera hay una enorme cruz Jesús siempre cura a los enfermos en el 4 de espadas descansad porque si vais a ser un nuevo yo con el carro 7 cáncer avanzo hacia ti serán tus proyectos se han estado bloqueados otras personas porque no tenías el amor en ese momento hay situaciones pensamientos que no han sido tan favorables para ti Capricornio te levantarás con la carta del carro hay algo en lo que estés pensando que sea muy mental un negocio una aspiración porque tengo el paje de pentáculos Tauro Vigo Capricornio como un niño un proyecto que has tenido en mente durante mucho tiempo que te ha agotado que tú creías que no podrías llevar a cabo o personas lo han rechazado no importa Capricornio porque esta mujer aunque esté en silla de ruedas sus dos perritos la ayudan voy a cruzar mares todas las carreteras que sean posible porque no hay nada que pueda impedirme conseguir la victoria la victoria que yo os he dicho desde el principio con el carro amigos muchos beneficios todo lo que vosotros queréis del mundo material con la carta del carro descansad y como teníamos la carta del baño de la luz de la luna y esta infancia que os puede resonar a muchos de vosotros y este cuatro de espadas quiero que si podáis hagáis un viaje toméis un descanso aunque sean unos días y desconectéis del mundo cuatro de espadas amor porque hay mucho amor en vuestra tirada proyectos que se quieran iniciar que sean materiales negocios socios aquí tenéis personas que están con vosotros que os quieren mucho que puede ser vuestra mamá papá abuelitos vuestros hijos que os van a dar este aporte esta alegría y entusiasmo y este niño paja de pentáculos tauro virgo capricornio de nuevo el seis de copas todas las cartas se repiten amor seis de copas esta casa sol en escorpio y sigo brillando para ti capricornio si sois la tierra tenéis este pentáculo todo lo que vosotros hayáis pensado en vuestro negocio o sea en vuestro trabajo que recompense en vuestros méritos sea un trabajo tanto espiritual con la carta del carro el seis de copas puede ser muy creativo artístico si os guste maquillar o cortar el pelo o podéis tener hacer cualquier tipo de diseño ser maquilladoras trabajos artísticos y muy creativos con la carta del seis de copas donde hablar de sentimientos y ayudar a las personas a que estén mejor otros trabajos pueden ser más mecánicos o materiales algunos querréis ser azafatas o volar estar ser intérpretes lo conseguiréis amigos y aquellos que penséis en hacer un negocio o iros a otro país con la carta del carro para fundar algo también serán proyectos muy exitosos porque no solamente estaréis acompañados de personas como veis sino de las estrellas que están en este siete en el carro del destino están sobre vuestras cabezas literalmente alguien os está guiando espiritualmente para conseguir los propósitos a través de las lecturas puede ser cualquier tipo de persona que sea espiritual o que ya no esté tenéis muchos guías a vuestro alrededor a pesar de ello y digo a pesar porque he preguntado por el dinero y vuelve a repetirse el amor porque debe ser muy importante algunos queréis tener niños hay dos niños en estas dos cartas otros os quedaréis embarazadas o quizá queráis compartir una familia todos juntos el amor para vosotros es muy importante queréis hacer que este sueño material donde está nuestro pentáculo los bienes y que también el alma regrese a vuestro hogar estéis juntos una sensación que tengo que habéis pensado mucho en vuestros familiares papás abuelos en vuestra niñez con esta niña tan bonita en el seis de copas en volver a vuestro hogar en estas navidades y en este niño o en vuestros propios hijos capricornio deseáis tener una familia muy unida consolidada y lo haréis con estas hermosas cartas os he dicho que tenéis repitiéndose el carro cáncer y el seis de copas una nostalgia bonita necesitáis descanso recobraos tenéis esa energía tan vital que tenéis para ser capricornio porque hay personas no solamente la tuya la que te ama tu alma llama gemela con este seis de copas tú fuiste esta niña pequeña o este niño recibiendo todo el amor que tú querías luego volviste a darlo capricornio pudo ser a tus hijos o a tu persona y de vueltas te serán entregadas seis copas llenas de flores y margaritas y tu amor te dice yo no estoy lejos de ti también estoy aquí para entregarte este mundo material y que podamos nosotros dos regresar a nuestra casa con nuestras dos ventanas los cielos estarán despejados llenos de hierba todo los bosques estarán dorados y la verdad resplandecerá sobre nosotros dos una sensación de que vosotros estáis queriendo recuperar mucho tiempo que ha pasado o que quisierais tener una vida muchísimo más larga con esta persona que tanto amáis capricornio muchos éxitos en lo material capricornio sigue ascendiendo no tengas miedo con este carro porque las estrellas os están empujando y vuestros familiares con estas cartas también confiad en vuestro idealismo los sueños que teníais de pequeñitos es una lectura con muchos niños y esa infancia los sueños que tanto creíamos que se hacían reales los tenéis presentes en tantas cartas soñad con los recuerdos muy vivos con esas fotografías que teníais de Polaroid o en carretes negativos algunos tenéis álbumes en vuestra casa y los estáis repasando viendo como fuisteis de pequeños y toda la familia que quisierais tener el amor triunfará y brillará tanto como vuestros asuntos financieros y con mucho destino del universo pues hasta aquí llego con vuestra lectura capricornio espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados gracias a todos por estar aquí os quiero mucho os mando mis besos amor, mi corazón mis bendiciones en estas navidades y en este próximo año 2023 suscribíos activad la campanita dejadme todos los comentarios que queráis porque me encanta recibiros y os amo si tenéis sincronijidades sueños una lectura tan bonita impresionante intensa con tanta ilusión y energía gracias a todos capricornio seguiré grabando las lecturas de horóscopos semanales y empezar a hacer lecturas en general y voy a tener muchas sorpresas porque voy a llegar y mucho más con lo que vosotros me habéis revelado en esta lectura los sueños los recuerdos las vidas pasadas tendremos este año en nuestro canal este cuaderno de los sueños que haremos conjuntamente y meditaciones del amor queríais ver esas vidas pasadas conectaros con vuestra persona obtener sueños os voy a decir cómo pues gracias capricornio os deseo feliz año 2023 que paséis una feliz una feliz noche vieja yo ya sé que ya habré publicado este vídeo y los reyes amigos llegan los reyes con regalos si lo celebráis todavía en vuestros países los reyes y con muchos niños pues sed felices capricornio haced felices y lo sé a vuestros niños a vuestros hermanos nietos porque habré muchos niños dentro de vuestra comunidad y sois esa reina de copas seguid abriendo vuestros brazos y amando porque recibiréis lo mismo gracias a todos feliz año 2023 y nos veremos en las siguientes lecturas gracias capricornio chau 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 Gracias.